Lulita consentida colgada del cielo Como un panolito que puso mi Dios Para que alundaran las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Lulita consentida colgada del cielo Como un panolito que puso mi Dios Para que alundaran las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblido de mis cuidas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi poder En ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus naves Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Lulita consentida colgada del cielo Como un panolito Como un panolito que puso mi Dios Para que alundaran las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblido de mis cuidas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud En ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus naves Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo El día me vio nacer De tanto padecer